Hola, muy buenas, soy Fernando Galeano, profesor de golf y hoy os voy a enseñar a cómo sacar de bánker. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el stance y movemos los pies para estar mucho más estable durante el swing. Vamos a colocar la cara del palo un poco abierta y vamos a golpear tres o cuatro deditos por detrás. Eso es súper importante. Para golpear por detrás, lo que vamos a hacer es colocar la bola un poco al pie izquierdo y así es mucho más fácil dar cuatro dedos por detrás a la bola. Cuando estamos en la bola, no podemos frenar el swing. Yo subo L y termino en la L. Momento del impacto, no puedo frenar el palo. Tengo que dar velocidad para sacar arena afuera. Ahora, abro la cara del palo y saco arena afuera. Cuatro dedos por detrás le tengo que dar L a L. ¿Cómo vamos a apuntar con el cuerpo? El cuerpo va a estar apuntando un poco a la izquierda de mi objetivo. Si esta es la línea apuntando el objetivo, mi cuerpo va a estar un poco a la izquierda. ¿Por qué? Porque mi cara del palo va a estar un poco abierta y va a estar apuntando a la derecha. Entonces, me coloco y le doy tres dedos por detrás a la bola. Hacemos otra línea aquí como referencia y colocamos la bola en el pie izquierdo. Una cosa súper importante, cuando estamos en el campo no se puede tocar la arena. Solamente se puede tocar cuando vamos a golpear la bola. O cuando estamos en la zona de entrenamiento. Una vez que estamos en el campo, solamente colocamos la cara del palo en el aire, sin tocar la arena. Abrimos la cara del palo, la posición de la bola al pie izquierdo. Movemos los pies y solamente nos vamos a centrar en golpear tres dedos por detrás. L a L y sin parar el palo. Y lo más importante de todo, no nos podemos olvidar de rastrillar el bánker. Bueno, espero que te sirvan para mucho estos consejos y yo los voy a poner en marcha. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Más información. ¡Gracias! Gracias por ver el video.